Siento que es una experiencia que todo como niño deportista quiere y para eso se trabaja día a día. Siento que ya pasé por una etapa que era ya como mejorar, aquí a nivel México ya había cumplido muchas cosas y ahora nomás me faltaba dar este paso y feliz de que se haya dado esta oportunidad de salir a representar a mi club, que voy a representar y también a México y a la universidad, a Monterrey, a Nuevo León, a todos. Siento que en su mayoría, la mayoría de todo esto, yo digo que es gracias a la universidad, muy agradecido con todo, con las instituciones en general, desde los administrativos, hemos tenido cancha todo el rato, desde el entrenador Jorge Azair que ha estado atrás de mí y pues aquí se puede decir que me he desarrollado, aquí todos los días me ves tres horas y siento que es el fruto, el fruto del trabajo como lo vengo diciendo y pues más que nada representar a esta universidad, que todavía aún así tenemos la universidad, pero feliz con la universidad y pues agradecido totalmente con todos. Fue un tema personal, tenía muchas cosas todavía que hacer aquí en México, una de ellas fue un tema familiar, alguien pues no estábamos bien de salud y pues la verdad yo soy de la creencia que primero es la familia y sí la pensé mucho, batallé, pero pues ahorita ya se dan todas las cosas bien, ya estamos todo bien como familia y pues siento que es momento y pues más que esta oferta que es muy buena. Pero analizándolas todas, viendo algunas gestiones por torneos que tengo todavía con México, se acomodó con esa allá en Bélgica y pues siento que es de los mejores clubes, es pues el club de campeón de Bélgica, hay un torneo que se llama la CEP, quedó en segundo lugar y pues nada, a desempeñarme y a ver qué tal. Tenemos planeado, la verdad todavía no he hablado con el club acerca de eso, de las fechas, pero tenemos torneos con México, yo digo que tenemos un proolímpico, sería después del proolímpico me iré directo, de China es el proolímpico, de China me iré al club y ya del club me regresaría a los Juegos Panamericanos, a Chile, ya me regresaría totalmente con el club estar ahí. Feliz, la verdad fue un momento muy de altibajos en mezcaleros por temas ahí que gestiones del equipo, pero en lo personal me sentí muy a gusto, la mayoría de mis compañeros son de la selección nacional, hicimos un club pues totalmente unido dentro y fuera de la cancha, el desorden, pues son amigos, pero pues todos estábamos conscientes que nuestro principal objetivo era ganar y eso es lo que lo prometimos a la gente de Durango, nosotros íbamos a ir a jugar, a demostrar nuestro nivel y pues gracias a Dios se dio el campeonato y pues ahora lo que sigue. Sí, todavía me quedan dos, me quedaría esta y la que sigue, vamos a estar todavía ahí representando a la universidad que tanto nos ha dado y pues nuevamente feliz, feliz de representar a esta universidad, siento que es la mejor del país, sin duda alguna en el ámbito deportivo y pues nada, ahora seguir representando a lo que sigue, que será el club y pues próximamente en dos semanas la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!